Buenos días muchachos. ¿Cómo estamos? 25 de diciembre. Tengo aquí este almendro salvaje que ha nacido por aquí. Hay un montón, ha nacido un montón. Y entonces lo que voy a hacer es quitarle las hojas de abajo. Estas hojas de abajo para que crezca el tronco limpio. Han nacido un montón de chupones aquí. A ver si puedo. ¡Ay! Hay una mata aquí que pincha. Yo no sé si estoy a hacerlo así, pero supongo que sí, ¿no? Si quieres que el árbol crezca para arriba habrá que quitarle... Aquí lo que pasa es que crecen de las raíces y hay muchos almendros. Esto luego, básicamente, lo que creo que haré será injertarlo... injertarlo con un ciruelo o con alguna cosa de esas. Porque ¿para qué quiero hacer tanto almendro aquí? Y no paran de salir almendros por todos lados. Y dicen que se puede, que se puede injertar en... con... los que son de hueso, de un hueso con los de un hueso o algo así. Bueno, pues... Lo intentaremos y a ver qué es lo que pasa. Y yo creo, la fecha, no sé si es buena fecha o no... ¡Ostras! ¡Ah! Y vamos a dejarle... A ver si le puedo clavar, dejarle un tutor para que se quede la rama esta hacia arriba. Así que nada, vamos a quitarle aquí todo esto. Ya sé que hay un montón más por ahí. A ver cómo lo pongo derecho. Pues no sé. Aquí tengo una caña, pero eso es que las cañas en tequenela puedes clavar. Oye, si pongo tres cañas, a lo mejor así, una, dos y tres y las ato, ahí sí cogería, ¿no? A ponerla derecho. Bueno, esto lo haré después. Vamos a ver por qué hay más. Hay un montón de almendros que han nacido un montón. Ya estuve quitando... Pues que vuelven a salir y salen más y salen más. Mira, aquí hay otros tres, cuatro juntos. Pues igual, todo esto, pues al final tiene que ir fuera. No más tiene tantos árboles aquí juntos. Y encima, esto, en medio que esto va a ser un patatal. O sea que... complicado. Esto luego, si salen, pueden salir amargos o dulces. Si salen amargos... Pues ya te digo, al final lo que haré será... será injertarlo. Aquí va el patatal y aquí no tiene que haber árboles. Pero bueno, voy a dejar ese que es grande. Y quitar todo esto. Bueno, ¿qué hacéis vosotros? El 25 de diciembre. Lo mismo estáis en la cama, tiraos. Este le voy a dejar. Este le voy a dejar que tiene el tallo muy gordo. Voy a quitar todos los chupones de aquí abajo. Y este le voy a dejar. Le voy a quitar las ramillas de abajo. Para que haga la copa más arriba y el tronco engorde. Ahí está. Para que haga la copa aquí arriba. Bueno, vamos a llamar. ¿Qué pasa, Guille? Buenos días. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Gracias. Sí, hombre. Ahora paso y le echo un poco de paja a la yegua. Le llevo un poco de paja. El pesebre que tienes allí el viento. Vale. Y si quieres ahí dentro también hay un saco pienso en una silla. ¿Dentro? ¿Dónde? Dentro de la nave. Ah, vale. Hay una silla, hay un saco. Echalo un par de... Ahí más hasta adentro. Echalo un par de las tareas a gente fijar el suelo. Vale. Perfecto. Pues ahora mismo se lo echo. Mira, pero el agua ya. Yo creo que sí que te trae. Sí, no, no te preocupes. Yo creo que agua te trae, pero vamos, ahora se lo miro. Sí. El perro tiene de todo, ¿eh? El perro tiene de todo, ¿no? Vale. Pues nada, Guille. Sí. Ahora mismo, ahora mismo lo he hecho un vistazo, ¿vale? Vale, machote, gracias. Venga, hombre, hasta ahora. Venga, hasta luego. Bueno, vecino de abajo. Dice que la yegua, que pensaba volver hoy y no va a volver hoy. Debe estar en el pueblo, en algún lado. Teco. Viste como está sordo. ¡Ey! ¡Vamos! No ve el pobre ni nada. Pues es lo que hay. Venga, vamos a ir a... Vamos a ir a echarle de comer a ceniza. Vamos a echarla de comer. Caras, que este que llega allí, que da toda la vuelta, fíjate que la tengo al lado. Tiene que dar toda la vuelta. Así que nada, vamos a cogerla. Allá voy a encerrar el perro. No sé a que la llego a los pisos o le doy un acozo o algo. Así que voy a dejar el teico aquí. Que me imagino que se pondrá a ladrar. Pero bueno, ya sabe yo qué tal. Cuando más está la yegua pidiendo comida, digo, eso es que le falta. Vamos a ir a por la llave. Y estaba... No está con la mía. Vamos a estar por aquí. Aquí no. Aquí tampoco. Deben estar puesta a ir al autobús. Sí, aquí está. Vamos a coger la llave. Y vamos a ir a ver la ceniza. A ver. Vamos a ver el animal. A ver cómo está. Me voy a llevar un cachito de pan. A echarle. Vamos a ver. Tenía yo por aquí pan. Aquí. Que me traje ayer. Un de la pepa. Pan duro. A la yegua le encanta el pan duro. Vamos a echarle un poquito de pan. Vámonos para allá. Vamos a ver la ceniza. A ver lo que hace. Y estoy recogiendo chismes. Tengo que recoger también este mallazo que hice el otro día. Lo que pasa es que pensaba en tapar los otros bancales. Pero no los voy a sembrar ahora porque están cayendo heladas. Y todo lo que siempre os va a fastidiar. Así que me voy a esperar todavía un poquito más. Vámonos para allá. Vámonos. Vámonos. Tampoco hay que andar mucho, ¿sabes? Pero bueno, es lo que hay. La verdad es que el paisaje es bonito, ¿eh? No me diréis que no. Y luego la tranquilidad, el silencio. No. Se oyen por ahí, mira. Se oyen una gallina que está cacareando porque está poniendo un huevo. Ha puesto un huevo y está cacareando para decir que ya la ha puesto. Ahora la voy a buscar. Bueno, ya hemos llegado. La silenza que no está, no sé si no estará. Vamos a abrir la puerta. Vamos a abrir la puerta. Mira, ahí viene. Ahí viene Ceniza. 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 ¿Qué pasa, guapa? ¿Qué quieres? ¿Quieres comer? ¿Quieres comer tú? ¿Qué pasa, mi niña? ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres comer? Mira que tengo. ¡Qué rico! ¿Qué tengo? ¿Qué quieres? Mira que rico. ¡Uy, uy, uy! ¿Qué tengo aquí? Toma. ¡Uy, qué rico! ¡Qué rico está! ¿Verdad? ¡Qué rico! ¡Qué rico! Bueno, vamos a dejarla aquí. Vamos a dejarla aquí. Que vaya... Que vaya comiendo un poquillo. Me he quedado con un cacho aquí. Este no me lo va a conseguir quitar. ¡Qué rico! Mira que tengo, Ceniza. ¡Uy, qué rico! ¡Qué rico! ¿Qué es lo que tengo aquí? ¿Qué? ¿Qué quieres tú? ¡Uy, qué tengo! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Uy! 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 ¡Venga va! ¡Se lo vamos a dar! ¡Pobrecilla! ¡Se lo vamos a dar! ¡Y vamos a echarla de comer! que tiene hambre el animal aunque bueno, te digo una cosa están todas las praderas llenas de verde cuidado que comida tiene de sobra aquí ahí se oye mi gallinero que está justo en aquel lado y está gallinero están las gallinas cacareando que están poniendo huevos la verdad es que hace un solecito que pica uy, que susto me han dado las palomas fijaros las montañas ahí están los olivos recién cogidos también ahí viene ceniza vamos a ver si tiene agua que yo creo que sí vamos a echarle un vistazo pues no bueno, sí, sí tiene agua tiene todavía media bañera pero bueno, aún así se la voy a llenar y mientras voy a voy a echarle la comida vamos a echarle comida aquí aquí le echamos un poco de paja acabo de pisar un señor mojón sí señor bueno vamos a poner el móvil por aquí a ver dónde la puedo poner que no se caiga ahí ¿quién hay por ahí? hay un perro ahí ¿quién es? viene viene ahí tiene ya para hoy ahí tiene ya para hoy yo creo que así vale no sé cuántos kilos comerá pero bueno si no tiene si no tiene con eso vamos te gusta ¿verdad? me caigo uy, qué rico está qué rico está qué rico está que eres muy guapa eres muy guapa sí sí venga, déjame pasar venga venga creo que la nave no sé si se entra por aquí que me ha dicho que ahí pienso o sea sí, pienso en una silla vamos a ver Chucky Chucky ¿qué pasa? uy, qué guapo uy, qué guapo uy, uy, uy ¿tienes comida? sí tiene comida tiene agua hay quieto, ¿eh? venga, vamos a ver vamos a ver el grano vamos a ver creo que más de hecho que aquí dentro aquí no debe ser porque aquí no es porque aquí no hay nada voy a ver cómo va la del agua que dejo el grifo abierto y lo mismo ya se ha llenado vamos a ver a ver aquí es aquí no es aquí tampoco está el saco aquí tampoco debe ser aquí la nave debe ser esto pero eso está cerrado debe ser esto pienso debe ser eso pero yo solo yo no puedo acceder ahí hay una puerta por el otro lado lo mismo está abierta porque esta está cerrada esta puerta está cerrada por aquí no puedo acceder a lo mejor es abajo no he equivocado estoy viendo el agua caer y me está dando ganas de mear ¿será por el otro lado? ¿por donde se entra? a ver si no me va a tocar llamar a Guille y preguntarle por donde se entra porque no lo veo estas están cerradas estas puertas esta puerta es la que debe ser así está abierta así está abierta venga vale entro por aquí debe ser el saco de pincho debe ser este debe ser a ver que pone aquí en el saco pone pienso complementario para KIDOS adulto pues eso no se lo he hecho aquí me ha dicho que le he quedado bueno bueno echamos dos cacharros de esto vamos a echárselo al animal se va a poner más contento bueno contenta pero en este caso yegua se va a poner contenta llevo unas puertas así de de chime de estos ceniza donde estás ven voy a cerrar el agua que ya está lleno el cacharro ceniza mira que tengo mira que tengo aquí que es que tengo aquí que es esto mira que es esto mira como huele que bien huele te gusta claro que si hombre uy que rico está te gusta a ti verdad te lo dejo aquí abajo a ver yo te lo dejo aquí ahí te lo comes tú uy bien que guapa es es muy guapa mi ceniza verdad eres guapa tú si uy que suave uy que está muy suave uy venga come venga que no te hago nada venga come no quieres más se lo echamos al perro se lo echamos al perro que rico eh te da joapi de comer claro que si cuando me vas a dejar montarte no montarte de por detrás montarte encima eh cuidado eh cuando me vas a dejar montarte a caballo y damos una vuelta te vas a venir a mi finca eh no quiere que la moleste me está comiendo no quiere que la moleste vamos a poner esto en un en un sitio más que no le da que no le dé un castañazo con una pata o algo y lo vuelque espero que no se coma el cueco voy a ponerlo por aquí vamos a ver donde se lo pongo por aquí mismo aquí al lado de la columna ahí se queda y ya está y si se lo come pues le digo a Guille que se compra el cueco venga que te lo he dejado ahí ceniza que yegua más guapa ella que yegua más guapa que yegua más guapa oh es muy guapa ella está rumiando ¿verdad? ¿estás rumiando tú? ¿sí? ¿sí rumias? que es muy guapa ella oh 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 que guapa bueno pues ya la hemos dejado nos vamos para mi me voy para pedir finca el perro tiene agua comida la yegua también pues nada vamos a lo nuestro ya está que ojo desde esta mañana que llevo ligado desde esta mañana que llevo ligado a las 8 de la mañana y te veo no he parado pues ya me está entrando la hombre yo no sé qué hora será deben ser sobre la una por ahí y yo tengo langostinos y gambitas que me traje ayer de allí donde mi madre sobraron digo tú échalas en un tupper web de esos que que ya las apaño yo así que nada vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa será como una culebra ahí una serpiente pues nada chicos yo creo que os voy a dejar por aquí más o menos ya me he visto un rato vamos a a ir para arriba y a seguir haciendo mis quehaceres diarios calla pollo que dice desde luego va a ser la yegua más conocida de todo internet un roblo un roblo Ya está cerrado Mirad, todas estas ramas que hay aquí Todo esto es hinojo De aquí cogí el hinojo para Para alinear las aceitunas Y la berenjena Lo cogí de aquí Todo esto que hay por aquí es hinojo ¡Uy! Como huele Huele como un sabor anisado Bueno, pues nada, vamos para arriba ¡Qué paz, qué tranquilidad, chicos! El huerto de Juanpi, ahí lo tenéis ¡Calla, pollo! Ese va a acabar, el funcionario va a acabar en el horno Dentro de poco Ya estoy cansado, ¿eh? Yo creo Que una cervecita Sí me he ganado, ¿verdad? Bueno Chicos, nos he dicho un abrazo Nos vemos luego Que paséis buen día